Te han dicho de mi Que soy como el río Que llega, que besan, que besan y se van Te han dicho que soy Frivolo y vacío Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mi Luna y tantas cosas Que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mi rosa Pero es tan sencillo lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Corazón Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar más de una vez Y vas a entender Por qué mi comportamiento Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar más de una vez Ponte en mi lugar Y vas a entender Ponte en mi lugar Porque mi comportamiento Si lo que haces tú lo hiciera yo Me hubieras dejado Hace mucho tiempo Quieres que te entienda Y yo no quiero entender Lo que tú no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Ponte en mi lugar Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te portes Aunque no te portes Aunque no te portes Bien Que no te portes Si te pusieras de este lado No me importaría Nunca dejaría De quererte con todo el corazón Aún Si el mundo entero Me aplaudiera Me aplaudiera por tu adiós No la cambiaría No me serviría No me serviría Pues me muero Sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Y no importa el corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo Vencedor Aún Si el mundo entero Me aplaudiera Por tu adiós Nada cambiaría No me serviría Pues me muero Sin tus besos Sin tu amor Porque tú eres mi mundo Y no importa el corazón Lo demás me suena absurdo Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú me quisieras Me declaro ante el mundo Vencedor Corazón Lo intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste Que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero Recuperarte Vuelve otra vez ¡Vuelve otra vez! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Con la intención De volverte a ver ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente Solamente quiero Recuperarte ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! Lo intentamos pero No pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me Yo sí me enamoré Música Eso que tú me pides Es imposible Yo sé que no he nacido Para rey Ni para príncipe Tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni ser tu ídolo Recuerda Recuerda cuantas veces Te lo dije Cuantas veces Te advertí Soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien Que nunca cambiaré Y acepto mi destino Me pides Me pides Es imposible Es imposible Nunca seré tu ángel Te lo dije Te lo dije Cuantas veces Te advertí Soy así Soy así Soy así Así nací Y así me moriré Con todos mis defectos Ya lo sé Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca le regalé Nunca te mentí Nunca lo negué Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca lo negué Nunca te mentí Nunca lo negué Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras que yo para ti Soy completamente nadie Soy completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás bien Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Te quisiera saludar No hay que decir que sí Sé que no vas a tener No hay que estar Sí, eso es muy enamorada No hay que estar Solo además de algo que no es a decir que sí, algo mejor y me extrañas, yo sigo con mis ilusiones, mientras tú sigues con él, te veías mejor conmigo, pero te fuiste con él, tenías ganas de llorar, y te tuve que extrañar, y te tengo que extrañar, te veías mejor conmigo. Hoy me has escrito una carta, que te vas a marchar, te has encontrado con otro, otro más que más da, he comprendido que quieres dejarme sin tu amor, vete cuando quieras con él, no te guardo rencor, hice todo lo imposible porque nunca, nunca te alejaras de mí, vete cuando quieras, no quiero verte, porque la hipocresía no es para mí, yo sabré olvidar, porque volveré a amar, y llorarás por mí. Si hoy es un pájaro triste, soy osar, escúchalo, es mi canto que dice, no me olvides, por favor, otro no podrá borrar, aquellos besos lentos que tome yo de ti, me llevarás contigo, a donde vayas, no ganas nada, yendo queriéndome así, porque volveré a amar, y alguien devolverá, lo que siempre te di. Vete cuando quieras, no quiero verte, porque la hipocresía no es para mí, yo sabré olvidar, porque volveré a amar, y llorarás por mí, y llorarás por mí, y llorarás por mí. Vete cuando quieras, no quiero verte, porque la hipocresía no es para mí, y llorarás por 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 mí. Si te digo mi vida, no me entenderás, porque nunca te pude llamar de esa forma, cuando estabas conmigo. Si te digo mi amor, tú jamás me creerás, porque yo nunca fui cariñoso contigo, y si te pido perdón, te vas a sorprender, porque yo nunca quise aceptar mis errores, cuando estuve contigo, y hoy que te traje flores, yo sé que no me vas a creer. Si te digo que te amo, te vas a reír, y me preguntarás que si me siento bien, No estás acostumbrada a escucharme decir, que me muero por volver. Si te digo que el tiempo me hizo cambiar, moverás la cabeza diciendo que no. Muy bien que perderte no es casualidad, culpable de todo ya sé que soy yo. Te perdí por mis errores. Si te digo que te amo, te vas a reír, y me preguntarás que si me siento bien, No estás acostumbrada a escucharme decir, que me muero por volver. Si te digo que el tiempo me hizo cambiar, moverás la cabeza diciendo que no. Si es muy bien que perderte no es casualidad, El culpable de todo. Ya sé que soy yo, yo, culpable de todo, culpable de todo, culpable de ti, culpable. Cumple de todo culpable. Cúple de todo culpable. Culpable culpable. Cúple de todo culpable. Aunque te enamores. Otra vez mi vida, aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores y te quieran mucho, vivirás pensando Siempre, siempre en mí, siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos, y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor, querrás Tú saber de mí, nada más Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás 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 Y no olvidarás que te amé Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Porfa Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién habla O tal vez lo hayas olvidado Bebé yo no soy tan mal Bebé sabes que Te amo Salgamos el viernes Y hablemos de frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y déjase creer Que soy porca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y hago desaparecer Tus vidas, tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes El próximo viernes Corazón Un beso a tu boca Un beso a tu boca No se ha equivocado No se ha equivocado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Volverte a mirar El último viernes Bebé Niño no es malo Niño ama A tú El último viernes 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 No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos es la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos es la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ella la he gozado Que ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos es la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos es la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza ¿Qué le digo a la ciudad? Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? Me haré pasar Por un hombre normal Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Con madurez Te voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Que no se siente mal Música Cómo duele equivocarse, cómo duele enamorarse y recibir puñaladas en el alma Cómo duele las traiciones, cómo duele que te burles de mi amor y que te burles en mi cara Música Cómo duele estarte amando, cómo duele desilusionarse de alguien que una vez era tu vida Música Qué imposible fue creer que me engañabas, qué imposible fue entender que mi espalda te burlaba Música Cómo duele el corazón, cómo duelen las heridas que me hiciste Música Dime por qué fuiste de lo peor, no fallar una vez lo prometiste Música Yo te amaba y me jugaste una traición Por tu culpa estoy llorando como un niño Música Y ahí te va persona mala Compa cariño, no se agüita cariño Y duele pero bonito viejo Échale compa espinosa Yayay Duele, cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duelen las heridas que me hiciste Música Dime por qué fuiste de lo peor, no fallar una vez lo prometiste Música Duele, cómo duele el corazón, cómo duele estar sin ti, sin tu cariño Música Yo te amaba y me jugaste una traición Música Y por eso estoy llorando como un niño Música Música